En la quinta rompan fila porque arrancan a rápidamente brinca la punta marisca una cabeza Elena de Troya se va desplazando a la punta también Lian por fuera va forzando el tren de carrera ahí va Lian una cabeza contra Elena de Troya Yori es tercera en el cuarto Siwara en la parte de afuera está accionando María del Mará la punta la mantiene Lianna mantiene el comando a 600 metros 22 dos quintos para Lian en el segundo Chorie Elena de Troya mueve por la parte interiora de cuarta María del Mará la punta la mantiene Chorie una cabeza en el segundo Lian afuera en la tercera colocación va quedando Elena de Troya de cuarta María del Mará 200 metros para llegar al espejo Chorie una cabeza en 46 Elena de Troya avanzando en la empalizada con el leading jockey Johnny Jaffe, lazo de León empareando por medio cuerpo a Llorieda el duele Elena de Troya llegando a Lepeo Elena de Troya se gana Llorieda después Liana, Matra va culminando Siwara, Marisca Matra va llegando Madame Zeta en la parte central de la cancha en el último lugar va llegando el ejemplar María del Mará Matra va llegando a la cancha de 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 la cancha